Más que grupo, pues es un dueto de muchos, bueno así dicen varios amigos. Pues empezamos Cari y yo en la prepa, como en el 2007, nos empezamos a reunir en cafecitos y empezamos a componer canciones, creo que a partir del año antepasado ya grabamos nuestro EP formalmente y empezamos a decir, ya es un proyecto, ¿no? Formal tenemos como dos años. Como dos años formal. Bueno, cuando de antes siempre eran cafecitos y eso y de repente cuando nos sacaron por primera vez a Tijuana, ya no hemos parado de brincar a Tijuana, San Luis, Mexicali y sí es bastante suave, ya tecate, ya queremos salir un poquito más. Pero sí, sí nos han apoyado mucho bastante la gente, las diferentes partes de la baja nos han apoyado bastante. ¿Qué decías? Cosas cotidianas de la vida. Yo creo que cada canción, dejamos que la gente le dé la interpretación porque son como un poco metafóricas, pero yo creo que hablan de lo que vivimos nosotros porque somos seres humanos, ¿no? Entonces cada persona le da un sentido y tratamos de hacer algo que normalmente lo vivimos y la gente también puede entenderlo porque son igual que nosotros. Entender de otra forma. Ajá, y cada persona le da un sentido y es bonito ver que la gente le dé un sentido a tu canción. Bueno, somos, el proyecto es, somos un dueto, pero ahí lo que tiene del proyecto es que de repente, curioso, nunca, casi nunca hemos tocado solos porque nos encanta que nos acompañen más músicos, pero que les nazca, entonces de repente estamos en un escenario y hay una persona que le nace tocar con nosotros y nos fascina que se levante y disfrute la música con nosotros y así, por ejemplo, el año pasado él estuvo y pasó eso y ahorita lo invitamos ya, dijimos, él, ah. Sí, y él es baterista de Tecate, de hecho casi siempre están personas de diferentes partes. Hemos conocido a lo largo de todo este movimiento. El disco tiene personas de Tijuana, de Tecate, de Ensenada, el disco está formado por personas de diferentes partes. Normalmente yo empecé a tocar la guitarra, Kari tocaba la guitarra también, de repente descubrimos, Kari le gustó mucho el sonido del acordeón, teníamos un acordeón que no usábamos y de repente en una tocadita, en un cafecito, dice, hey, ¿por qué no lo usamos? Y se agregó el acordeón, ya no era guitarra y guitarra, era guitarra y acordeón. Después entró un muchacho con nosotros a tocar la armónica. El muchacho ya no está tanto con nosotros, pero se quedó la armónica porque nos encantó el sonido de esa armónica. Y él empezó. Yo creo que vamos haciendo la fusión de los sonidos que nos van gustando. Yo creo que todos los sonidos son muy padres en la música y por eso hay tantos instrumentos y unos tan sencillos que te hacen un sonido tan rico. Entonces de repente hacemos algo con uno y nos gusta y le queda tal canción y vamos metiendo, involucrando los diferentes sonidos. Ahorita ya tenemos un teclado, una melódica, sí. Y curiosamente yo me quedé con los teclados, que yo también soy guitarrista. Y la guitarra y poco a poco vamos introduciendo. Y hay más sorpresas, traemos otras cosas pensadas para nuestra música. El disco lo encuentran en la página que se llama Bandcamp. Buscan como nioban.bandcamp.com Ahí pueden escuchar el disco y descargarlo. Si no en Facebook también lo tenemos, en soundcloud.com también. Buscan en Facebook como Nioban. Y ahí pueden encontrar lo que es la música. Hay videos también en YouTube, nos buscan también ahí. Y las fechas y todo en Facebook. Sí. Si ya lo quieren impreso con arte, pues ya nos buscan nosotros. El disco está bastante... no es porque sea nuestro disco, pero es la música. Si no les gusta la música, el arte en sí está hecho por puras personas que les gusta lo que hacen. No es así de que contraté a alguien. Liz Grijalva, que es de Ensenada, ella hizo toda la obra del disco. Y está muy padre porque hizo una pintura por canción. Entonces el disco, la cajita, está hecha totalmente a mano con todo. Y el libro nosotros lo hacemos. Y la fotografía es de Marco Miranda de aquí en México. Entonces el disco es toda una obra de arte. Si tú lo ves, el cartón, todo está muy padre. Más allá de la música. Más allá de la música, tiene muchísima más arte también. Y lo van a poder encontrar aquí en el 8 y medio.